¿Qué estás haciendo güero? Aquí la banda esta ¿Sí? ¿Y dónde agarró esta chingadera? Allá me la dieron ¿Sí? Te van a dar 100 por ahí ya Te van a dar 100 por ahí? Sí, sí, sí No yo voy a apurar a vender, a agarrarlo ¿Sí? Ah Ahí está porque la abren a ellos Ahí está el güero, güero, güero El más cabrón de todos, ¿eh güero? No me apuren porque 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 no me apuren Y ahora tú güero ¿Qué onda? ¿A poco te gana el güero? ¿Te gana el güero? La banda amaneció tu hijo el güero ¿Y por qué ha manejado tu hijo? El pájaro El pájaro no se te apuró Sí, estaba de bueno, nada más negra mente cómo estaba de bueno Él dijo que estaba de... Estaba tu hijo ¿Y de Wichol le decía que ahí? No dijo, no, 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 no Es Joto ¿Es Joto Wichol? No, no, no Él maricó Desecalándole Güe ¿Eh? ¿Nada qué crees? Ah Una deshadita ahí güero, a ver Güe Eso se quedó allá Mira güe, vien para acá Saluda la vida Una deshadita que se déle que quiera que se dé a a y está embarazado a hablar y algo pues defiéndete que bueno que está embarazado Bueno, ¿cómo está ese rollo? La panzón, dice. ¿Lombrices o qué pedo? De agosto para acá. Ah. Dice, ¿cómo me veo? Bien, le digo. Guapo, mira, guapo. No sé, ¿cómo lo ves tú? Dice, ¿qué guapo? No, 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 yo no sé cómo lo veas tú. No, tú dices que es guapo, güey. No, ya no sé. ¿Cómo te gusta mejor a ti? Ah, pues los hotos. ¿Panzón o cómo? ¿Cómo te gusta? A mí me gustan las viejas. ¿Las viejas? ¿Y te equivocas con un hoto vestido de vieja? Bueno, ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo está ese rollo? Habla, defiéndete. ¿Ah? A mí queda cosa escuchadora, hombre. ¿Sí? Ah. Ah. Bueno, te gusta el arroz con popote, te está acusando, güey. ¿Una dejadita le puede acceder? ¿Ah? ¿Una dejadita le quiere acceder? El güey se somete a las pruebas, dice. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te estaba acusando? ¿Te estaba tocando? Sí, me estaba tocando. ¿Las nalgas o el pito? El pito, güey. ¿Por qué no te sigas? ¿La nalga? ¿Estos vatos se pasan de verga? ¿A poco a usted también le gustan las mujeres? ¿Sí? Sí, yo pensé que no. Ah, pues le gustan entonces a escuchar las mujeres. No, pues tiene que defenderse, güey. ¿Sí? ¿Cómo cuántas viajas has tenido en tu vida? Con unas 10, todas faltan más. ¿Sí? Está agarrado a todas, güey. Y frutas de todo. ¿También así? Yo, yo, yo con los parejos. No chingues. No, muñe en caso, no hay preocupación de nada. ¿Eh? Yo no ocupo, oye, yo con más conllegarme consigo a la mujer. Yo no ocupo que le hablale. Oye, si tú dices que no más, ya sabes si es bueno o mala, ¿verdad luego o luego, no? No, vela. Venga, se me llamó, le digo, se me tiene que llegar. Ah, pinche. Yo no voy a la mano, tiene que ir conmigo, Rue, 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 Juega Huevo. Otra es la atención de nosotros, la fácil que nos va a seguir con nosotros. Quiera o no quiera. Ok, pues. Bueno, ya, porque este pequeño video, pues ya me despido. No más poquitos, no más para la gente. Mañana grabamos uno grande. ¿Cómo? Listo, pues. Bye. Estamos a ir camichando, güey. Darlo bien. Ok, al río. ¿Tú no hablas nada, te gana el güero? No, pero estamos de estar hablando. Ok, pues. Que no se imagina nadie. Ok, ahí estamos, cuídate. Hasta pronto, mara.